Partido clave hoy, jugaban contra el puntero aquí de visitantes, había muchas contras quizás con respecto al calor, se había hablado mucho. Sí, Pasto Alto, calor en su casa, 3 de la tarde, y jugamos bien, yo creo que todo el partido Unión quiso más, entendimos que había que jugar por abajo, llegó sobre el final, pero nosotros en el primer tiempo tuvimos 2 o 3 situaciones muy claras, así que me parece que es justo ganador Unión. ¿Hacen cuentas, Leo, ustedes? ¿Tienen un puntaje específico pensado o no? No, nosotros, sumar, sumar es bueno porque los demás también se quitan puntos, falta mucho, 6 fechas, parece poco y puede ser mucho, si nos relajamos puede ser peligroso, pero ahora quedamos libres, era importante llevar los 3 puntos de acá. Y es bueno también que los de abajo no ganen, en estos momentos se está perdiendo Huracán, por ejemplo. Sí, bueno, pero gana Patronato, también es difícil, ¿viste? Nosotros pensar en nosotros y después viene Olboy tratar de hacer un buen partido. Saludo a toda la gente de Santa Fe y a mi familia. Gracias.